Buenos días, buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos a esta presentación de Power Energy, la compañía de solar y ventas directas. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Rangel y no quiero tomar mucho tiempo para iniciar esta presentación porque quiero que este video no sea tan largo. Así es que con eso dicho, de nuevo, bienvenidos a esta presentación y vamos a empezar. Así es que primeramente, quién somos, ¿verdad? Nuestra empresa es una empresa de seis años, ¿verdad? Y este es el equipo ejecutivo de la empresa, con el fundador, siendo el señor Jonathan Budd. Es un fundador, el fundador de la empresa y es un emprendedor muy, muy exitoso. Hace seis años iniciaron esta empresa y bueno, pues de hecho nos acaban de dar noticias hace dos semanas de que somos la compañía de solar de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos. Y en adición a eso, llegamos a la lista de las 5,000 compañías privadas de América de mayor crecimiento. De hecho, estamos en el número 968, si no se equivocaba. Entonces, estamos creciendo bastante fuerte y Power está haciendo algo sumamente diferente que cualquier otra compañía de solar tradicional. Y ahorita vamos a hablar de ese modelo que tenemos. Este es el inicio de la empresa y las diferentes etapas de que llegamos, ¿verdad? Fue iniciada por el señor Jonathan Budd en el 2014 y esas son todas las etapas. Notan de que en el 2015, Power llegó, en el 2020, disculpen, Power llegó a una de las compañías en los mil más rápidas de crecimiento, como hablamos anteriormente, en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un dicho de que es muy, muy cierto cuando se trata de lo que estamos haciendo aquí con Power, ¿verdad? Dice que para cambiar las cosas, no trates de pelear con la realidad que existe actualmente, sino crea un nuevo modelo que hace el viejo modelo, obsolete, ¿verdad? No sé cuál palabra es obsolete, pero o sea, que ya no sirve, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros somos, la diferencia entre Power y entre otras empresas de solar, es de que con otras empresas uno vende para una compañía, ¿verdad? Gana comisiones más pequeñas, tiene poquito apoyo, no hay ingreso pasivo o ingreso residual, no hay equity, o sea, uno no puede ser dueño de la empresa y la tecnología para subir y escalar realmente no existe. Con Power, ¿qué es lo que uno recibe? Con Power, tú vendes por ti mismo, tú eres tu propio negocio, tú eres tu propio dealer, como quien dice. Las comisiones más lucrativas en la industria de solar, y ahorita les vamos a enseñar unos ejemplos y como nos pagan, hay entrenamiento diario y apoyo diario, ¿verdad? Hay oportunidad de crecer un ingreso pasivo, porque puedes crecer un equipo si decides, pero toma en mente esto, no tienes que crecer un equipo, esto no es un multinivel, son ventas directas, pero si nos pagan a seis niveles de profundidad, y vamos a entrar en eso. Pero lo que me encantó de Power, es que cualquiera que realmente se propone, puede ganar 10 mil, 15 mil, 20, 40 mil dólares al mes de sus propios esfuerzos. No tienes que crecer, porque yo vengo de la industria de mercadeo en red, de hecho a los 30 años gané un millón de dólares en comisiones en la industria de mercadeo en red. Entonces, en adición a eso también tenemos la oportunidad de ser dueños por medio de Equity Opportunities, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso, donde tú puedes ser dueño de la empresa también cuando vaya pública. Nuestra empresa básicamente es como el Uber a los taxis. Para ustedes que conocen EXP Realty, la compañía de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos, nosotros somos lo que EXP Realty es a las compañías de Real Estate tradicionales. Nosotros somos eso a las compañías de Solar tradicionales. Y ahorita les vamos a enseñar por qué. Entonces, aquí hablamos de la oportunidad. Hay 130 millones de dueños de casa que están conectados a la manera tradicional de agarrar su electricidad. De esos 130 millones, 90 millones califican para Solar para su casa con cero de enganche. Y solamente hay tres millones de personas que tienen Solar en Estados Unidos. Imagínate, hay tres millones de personas que tienen Solar, pero hay 90 millones que califican. Así es que el mercado está abierto. Es una tremenda, tremenda oportunidad. ¿Y qué es lo que maneja? ¿Qué es la razón por qué esta oportunidad tan grande? Es cero de enganche Solar. Y cuando se trata de Solar, yo le explico a la gente, mira, cuando se trata de Solar, Solar es la venta más fácil de que yo hice en mi vida. ¿Por qué? Yo le puedo cambiar, yo vivo en California. Yo le puedo cambiar el bill a alguien que paga 200 dólares al mes. Lo puedo bajar a 100 a 120 dólares al mes con cero de enganche. ¿Verdad? Se ahorran inmediatamente. No les cuesta nada de su bolsillo. Y eso, y luego, en adición a eso, se queda a ese mismo pago el resto del contrato hasta que se paga todo el Solar Panel. Al contrario, si no van Solar, solo pagan más y su pago sube un promedio de 5 a 7 por ciento cada año. Solo es la venta más fácil de que yo he visto en toda mi vida. Y realmente, y lo que me encanta viniendo de mercadeo en red, de que uno no tiene que crecer una red. Yo crezco una red y yo vendo. De hecho, el mes pasado hice 16 ventas. ¿Ok? Aquí, cualquiera que realmente se propone puede tener éxito y no tienes que depender de otras personas, sino de ti mismo solamente, pero tienes la oportunidad de crecer una red. So, aquí hay un ejemplo de las comisiones y cómo trabajan. Hay que decirle que aquí nos pagan lo que se llama cost of goods, el costo mayoreo, básicamente. A ti te dan el costo mayoreo. Tú ganas el costo mayoreo de los paneles, de todas las partes del trabajo, de todo lo que viene involucrado con la venta de sobra. So, hay que decirle que el costo mayoreo de todo para ti viene siendo 1.1 dólar 75 centavos por watt. ¿Verdad? El sistema es un sistema de 10 kilowatts y tú lo vendiste a 3.50 por kilowatt. 3 dólares y 50 centavos por kilowatt. O sea, 35 mil dólares. En adders, cosas adicionales que se tuvieron que agregar a la empresa, tú ves el costo exacto de qué es lo que se tiene que agregar. En otras compañías no te enseñan eso. So, le ganan a esas adicionales partes. Entonces, eso quiere decir que tu ganancia de aquí son 1 dólar y 5 centavos por watt, que vienen siendo 10 mil 500 dólares en este sistema. La empresa te deja que tú te quedes con el 70% y ellos se quedan con el 30%. Es decir, en este sistema de 35 mil dólares, tu comisión fue 707 mil 350 dólares en comisión y la empresa se quedó con 3 mil 150. Damas y caballeros, en la industria de solar, esta misma venta le hubiera ganado a alguien de 2 a 3 mil dólares. Aquí le ganó a alguien 7 mil dólares. Y nosotros tenemos un sistema donde uno realmente puede ir y hacer una venta al mes, dos ventas, cinco ventas al mes, con la comisión promedia siendo 6 a 7 mil dólares. So, imagínese, eso es puras ventas propias. Entonces, ¿cuál es el potencial? ¿Qué tal si creces un equipo de ventas? Y vamos a hablar de eso en un ratito. Ok. So, aquí vamos a hablar de un ejemplo. Básicamente el mismo ejemplo, pero es un poco diferente. Hay que seguir de que tú vendes un proyecto a 35 mil dólares. ¿Verdad? Sobra. Pero tu costo total de todo fue 22 mil 500 dólares. Eso es decir, de que hay 12 mil 500 dólares comisionados. 70% de esos 12 mil dólares te pertenecen a ti. En este ejemplo, 8 mil 750 dólares. 30% de eso le pertenece a la empresa. 3 mil 750. Pero mucho ojo. De lo que la empresa recibe, no lo que tú recibes. De lo que la empresa recibe, mitad de esos 3 mil 750 lo pagan a la red. Para nosotros de que crecemos una organización de ventas. Entonces, ¿cómo se miran esas comisiones? Aquí te enseño. 20% de lo que la empresa recibe, acuérdese, la empresa te da 70% a ti y 30% a ellos. Del 30% de ellos, 20% de eso se va al patrocinador. So, hay que decir de que tú me patrocinaste a mí y la empresa ganó 3 mil dólares en la venta que yo hice, tú te ganas 20% de esos 3 mil que vienen siendo 600 dólares. Y aquí vamos a darte un mejor ejemplo, ¿verdad? Acuérdese, 50% se comparte con la red, ¿verdad? Entonces, si lo que la compañía, lo que la empresa se quedó son 3 mil 750 dólares, es decir, el 20% de eso viene siendo 750 dólares. Así es que si tú me trajiste a mí y yo hice esa venta, yo me quedé con mis 8 mil y feria, pero 750 se fueron a ti. El 20%. El 10% se paga en el segundo nivel. El 5 y el 5 y el 5 y el 5 hasta el nivel número 6. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Un poco más adelante de el potencial, ¿ok? De lo que tiene esta oportunidad, ¿ok? Pero antes de eso vamos a hablar de las ventas mentor. Todo mundo tiene que hacer 3 ventas con un mentor. Se llaman mentor sales. Es decir, 50-50. Tú te quedas con 50% de la comisión. El mentor se queda con 50% de la comisión, pero el mentor te hizo la venta, te mentorió, te enseñó el sistema, te ayudó a que eso se instale, ¿verdad? Todo ese trabajo. 50% le pertenece al mentor. Y todo mundo tiene que hacer 3 ventas mentores. Al menos de que tú seas un experto con un vendedor de solo con mínimo un año de experiencia documentado, solamente requieres que hagas una venta mentor. Pero si ese no es el caso, 3 ventas mentor. Entonces, ¿cómo trabaja eso? Hay que decirle que la comisión son 7,000 dólares que te pertenece a ti. Ya la compañía recibió su parte. 3,500 y 3,500 se comparten. 3,500 para ti y 3,500 para el mentor. ¿Ok? Muy simple. Vamos a ver un ejemplo. Para ustedes de que están mirando este video, de que tienen experiencia en ventas, tienen experiencia en creciendo equipos de ventas o redes de mercadeo. Vamos a darle un ejemplo. Hay que decirle que, acuérdense, la comisión promedia son 7,000 dólares con nuestra empresa. Eso es decirle que la comisión de un mentor son 3,500 dólares. ¿Verdad? Mitad. En este ejemplo, tú vas y tú introduces a 7 personas que quieren ganar y participar en el negocio de Solar. Hay que decirle que tú le ayudas a estas 7 personas que hagan tres ventas su primer mes. Y tenemos sistemas y tenemos mucha gente que en sus primeros 30, 45 días hacen sus 3 ventas. Entonces, si tú tienes 7 personas solamente que hicieron 3 ventas ese mes contigo, son 21 ventas. 21 ventas por 3,500 dólares, amas y caballeros, son 73,500 dólares en comisiones. 73,500. Ahora, tomen en mente esto. Estos son ejemplos hypothetical. ¿Verdad? No sé cómo se dice hypothetical en español. ¿Verdad? Esto es para enseñarte el potencial. Esto no es una promesa de ganancias. Y digo esto para estar compliant. ¿Verdad? No quiero que me malentiendas. Si haces nada, ganas nada. Pero hay gente ahorita en la empresa ganando esta cantidad de dinero. Con un equipo de ventas sumamente pequeño. Sumamente pequeño. Eso es solamente ventas mentor. Yo cada semana vendo de 3 a 7 ventas mentores por el equipo que tengo. Y ahorita estoy en mi casa, en mi oficina de mi casa. Y de aquí no me salgo. Después de que grabe este video, de hecho, voy a agarrar mi bicicleta. Es un bonito día afuera. Estamos noviembre 4, 2020. Voy a ir y usar mi bicicleta como por una hora. Después voy a regresar, me voy a bañar y voy a continuar a trabajar. Me encanta trabajar. La mayoría de las ventas que hacemos, 95% de las ventas que hacemos, las hacemos por Zoom. Es un negocio tremendo. Y eso, acuérdate, hay ventas personales. Hay ventas mentores, que es lo que estamos hablando aquí. Y luego hay ventas de tu equipo. Y también puedes ganar y ser parte dueño de la empresa, porque la empresa muy, muy pronto va a ir pública en la bolsa de valores. Y mira otro video que tengo aquí, donde hablamos del potencial de lo que eso tiene. Bueno, seguimos. En adición a las comisiones por mentor, toma en mente de que tienes los 6 niveles de profundidad que tú puedes ganar dinero. Vamos a ver el potencial de eso. Este es un potencial del un nivel que paga a 6 niveles de profundidad. Nivel número 1, tú te ganas el 20% de lo que la compañía tomó. De nuevo, si la compañía tomó, por ejemplo, 3,000 dólares, ¿verdad? Hay que decir que el vendedor se ganó 7,000. Tú trajiste a José. José hizo una venta. Bueno, 10,000 dólares era la comisión. La empresa se llevó 3,000 y José se llevó 7. De los 3,000 de la empresa, 20% de eso se te paga a ti. Que en ese ejemplo, 20% de 3,000 dólares son 600 dólares. Pero eso es lo que te enseño aquí en la pantalla, son los promedios. En el primer número 1 al 6. La promedio comisión del 20% nivel 1 son 550 dólares. A nivel 2, 275 y etc. So hay que decir, en este ejemplo, que tú tienes a 10 directos, 10 gente que tú introduciste a ese negocio. Y todos solamente hacen una venta por mes. Entonces, si esos 10, y esto es no incluyendo las ventas mentores. ¿Qué tal si tú mentoreaste estas 10 ventas? Entonces, ahí agrégale otros 30 a 40,000 dólares. Aquí simplemente estamos hablando del nivel número 1. Una de las maneras de ganar dinero. Solamente las ventas que hicieron la gente en tu primer nivel son 5,500 dólares. ¿Verdad? ¿Qué tal si esos 10 simplemente introducen a dos personas? No 10 como tú, sino dos. En el nivel número 2, igual, mismo ejemplo, todos hicieron una venta. Otros 5,500 dólares. Nivel número 3, esos 20 introducieron a dos. Y se duplica así. Todos simplemente trajeron a dos, y a dos, y a dos. Aquí tú ves el ejemplo. Este es el potencial. ¿Cuánto es el potencial total? Si tú trajiste a días que se duplicaron por dos, seis veces. Hicieron una venta al mes. 93,500 dólares. Es un ejemplo hypotéraco de nuevo. ¿Ok? Pero si esto pasa en tu organización, eso es lo que tú vas a ganar. Damas y caballeros, lo que estoy diciendo es que esto es el potencial. Yo aquí he mirado gente de que con un equipo de 100 personas ganan ingresos increíbles anualmente, pero ellos los ganan mensualmente. O sea, lo que la mayoría de la gente considería un ingreso tremendo anual, lo ganan aquí mensual. Eso es una realidad. Y estamos en una industria que eso es el futuro. Imagínate, en 10 años, casas y negocios con solar va a ser lo normal. Y carros eléctricos. De hecho, yo estoy en California. En California, para el 2035, todos los carros tienen que ser eléctricos. Y para el 2045, todas las casas tienen que tener solar. ¿Verdad? Y en el 2020, cada casa que se construye nueva, tiene por ley que tener solar. Estamos adelante de algo tremendo. Antes de que se haga. Estás mirando esto a un tiempo perfecto. Ahora, adicional a eso, damas y caballeros, la compañía va a hacerse una compañía pública, la bolsa de valores muy pronto, posiblemente el año que viene. Cuando tú haces tu, tienes tu primera instalación, automáticamente te ganas 50 opciones. Cuando alguien de tu equipo que tú patrocinaste, tiene su primera instalación, te ganas otros 25 opciones. ¿Verdad? Y anualmente, si tienes 25 instalaciones en un año, personalmente, la empresa te va a dar a ti 500 opciones de stock. ¿Ok? Y si tienes 50 instalaciones, te dan 2,500 opciones. Damas y caballeros, una de las compañías que, francamente, nosotros copiamos, los copiamos, era EXP Realty. EXP Realty tiene un plan, pero en real estate, no en solar, básicamente idéntico al que nosotros tenemos. Yo miré esa empresa en el 2015. El stock, la opción de ellos, en el 2015 era como 7 centavos. Ahorita es más de 50 dólares. O sea, el potencial es tremendo. Yo no te puedo prometer lo que la, 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 el stock, la opción de la empresa, va a valer en un año, cinco años, diez años. Nadie sabe eso. Solo Dios sabe eso. Pero el potencial. A mí me encanta la idea de poder adquirir stock simplemente por trabajar y ser parte dueño de la empresa. Eso es algo de que a mí me motiva bastante. Ahora, en adición a eso, tú también puedes, siendo un, un, consultante de Power, puedes comprar lo que es, esas acciones a un precio descontado. Estos son el territorio donde nosotros estamos vendiendo solar. Como pueden ver, creo que son 17 estados los amarillos. Es donde nosotros somos el general contract. Ok. Entonces, todo lo que recibes, tienes los, los presupuestos dinámicos. ¿Verdad? Tienes toda la instalación, todo la, la, el acceso al financiamiento inmediatamente. Aquí les voy a dar un ejemplo. Tú puedes remover y agregar solar panels. Puedes cambiar los diferentes paneles a otros paneles inmediatamente en frente del cliente. Tienes toda la tecnología. Todos los préstamos disponibles los tienes aquí disponibles. Con un presupuesto dinámico. No tienes que depender de una compañía que te lo haga y si lo tienes que cambiar, tienes que mandarlo cuando estás con el cliente. Tú mismo lo puedes hacer inmediatamente. Ok. Este es un ejemplo de una venta de 34 mil dólares. Se vendió a dos dólares y 80 centavos y 80 centavos el Watt. Se vendió precio efectivo sin financiamiento. La comisión de este caballero, de hecho, este es mi mentor, eran nueve mil 148 dólares en comisión y se vendió a dos dólares y 80 centavos en el Watt. Para ustedes que tienen experiencia con Soler, saben que esto no es posible en otras empresas. No es posible. Pero, ¿por qué esto es posible con nosotros? Ahorita les enseño. La compañía te paga básicamente cada semana, de hecho, varias veces a la semana, directo depósito a tu cuenta de banco. y recibes notificaciones, correos electrónicos y text messages cada vez que te depositan ese dinero. Entonces, esto es todo lo que hablamos. Vamos a ver aquí unas cosas para iniciar. ¿Por qué la empresa te puede pagar tanto dinero? Es muy simple. La empresa gana muy poco por venta. Entonces, para que nos pueda pagar tanto dinero, hay un costo de 49 dólares al mes. Membresía para ser miembro de la empresa, no nada más para ser miembro, pero para tener acceso a todas las herramientas, para tener acceso a la plataforma, para tener acceso a todo lo que te acabo de enseñar. Cuesta 99 dólares una sola vez y 49 dólares al mes. Ahora, yo tengo alguien que me dijo una vez, de hecho, en varias ocasiones, pero Juan Carlos, yo no pago con esta otra compañía, Vivint, no pago nada mensual. Y le dije, perfecto, yo entiendo. ¿Cuánto te ganaste desde tu última venta? Enséñamelo. Me enseñó la venta, se ganó como 4,000 dólares. Le dije, vamos a ver cuánto dinero te hubieras ganado aquí con nosotros. Era como 4,200 que se ganó y con nosotros era 6,500. 2,300 dólares más. Le dije, esos 2,300 dólares más, amigo, te hubiera pagado la membresía por 3, 4 años. y se quedó riendo y dijo, sí, es cierto. Le dije, claro que es cierto, yo sé. Entonces, aquí tú eres tu propio dueño de negocio. Puedes vender en muchos estados, crecer una red, ganar acciones, ser parte dueña de la empresa y tu costo mensual son 49 dólares al mes y las comisiones más grandes en la industria. Entonces, damas y caballeros, cuando hago una presentación así como esta, siempre hay varios tipos de personas, ¿verdad? Algunos de que no es para ustedes, perfecto, les ayudo de su tiempo. La otra persona es alguien que dice, ¿sabes qué? Tiene sentido, quiero tomar acción, perfecto. Contáctate con la persona que te invitó para que tomes acción, para que te registres, empieces a entrenarte y para que empecemos a ayudarte a ganar dinero con este negocio y en el negocio de solo. Y también existe la persona que dice, oye, yo soy dueño de casa, ¿puedo ganar un presupuesto? Claro que sí. De nuevo, contacta a la persona que te invitó y ellos te pueden dar un presupuesto para tu casa y cómo puedes ahorrar dinero a ganar un solo para tu casa. Y con eso dicho, damas y caballeros, les agradezco su tiempo, Dios los bendiga y nos vemos en la cima o nos vemos desde la cima. Que tengan muy buen día. Adiós.